Hay dos cosas. Una de ellas es el requerimiento 3 y los resultados que vinieron de ese estudio de necesidades. Cuando yo era la superintendente de la policía, yo no esperé hasta, no tenía ninguna intenciones de esperar hasta último momento. Todos los meses ellos venían y me hablaban de ciertas cosas que se estaban haciendo. Y hay algunas recomendaciones en los resultados de ese análisis que podrían ayudar a la policía a integrar servicios. Aquí todo el mundo habla de cerrar cuarteles. Yo no hablo de cerrar cuarteles, es integrar servicios. Porque cuando tú ves precintos y cuarteles que quedan tan cercanos, no hay ninguna razón por la cual tú puedes seguir haciendo el patrullaje de la misma manera, pero no necesitan dos edificios que están a 10 minutos de separación con todo un montaje. Usted sabe que por cada precinto y cuartel que se abre hay un número de posiciones administrativas y eso que hay que hacer. Así que uno es esa parte. Y la segunda parte es que se han hecho unas promesas a los policías y hay una cosa que se llama management expectations. Si yo te digo hoy que te voy a dar un aumento de sueldo, pero no te digo, no va a ser hasta tanto y tanto, pues la expectativa es que todas estas cosas supuestamente deben suceder rápidamente. Pues qué pasa cuando esas expectativas no ocurren? Pues eso causa que las personas, cualquier ser humano, tenga que repensar dónde está en su vida. Porque recuérdense que los policías tienen responsabilidades, tienen familias, tienen hijos que tienen que educar, tienen gastos y todas esas cosas. Así que eso hace que muchos de ellos, al igual que cualquier otra persona, pues reexamine en dónde está en ese momento en su vida y tener que tomar una decisión de si seguir o buscar otras soluciones. Y eso es una cosa individual de cada individuo. Así que, o sea, entre esas dos cosas, o sea, hay unas cosas que tiene que hacer la institución y la otra cosa es hay que tener cuidado de qué es lo que se promete y llenar las expectativas de poder decir, mira, vamos a hacer esto este día. Y así la gente, pues, conoce que, ok, hasta que eso ocurra, pues estas son las condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!